Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. Dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. ¡Gracias por ver el video! 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 y y y y y y y y y Vamos a invitar a Tarima con una parte de Robert Foster al mejor Defensive Back de las 16. ¿Vamos a hacer una más? Uno, dos, tres. ¿Vení? Dos, tres. Dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. Felicitaciones a Lochita.